Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Alquimia, de este podcast con el que sigo comprometida y en el que te invito a reflexionar. Hoy quiero hablar de un tema del que se ha hablado y se sigue hablando bastante. Y es uno de esos temas que a mí me revuelven un poco, porque no voy a mentirme, la espiritualidad de mercadillo o esa que vende tanto a mí me revuelve un poco. Hoy quiero hablar sobre el concepto de oveja negra, que tan de moda se puso y con el que tantas personas se han identificado. Por si no has oído hablar de esto, la oveja negra es el calificativo que se le pone a la persona dentro de una familia, a la persona que decide, consciente o inconscientemente, salirse de los mandatos familiares o, a veces, de forma extremada, ir en contra de los mandatos familiares. Decide no seguir, no seguir prisionero o prisionera del paradigma de las creencias familiares que ha heredado y que tienen que ser seguidas si quieres pertenecer. Hemos hablado en otros momentos de la pertenencia, he hablado de muchas formas de la pertenencia y de la cesión de poder que implica esto. He hablado de la baja frecuencia desde la que solamente buscamos pertenencia, de la parte animal que necesita el amparo de la manada y no se siente capaz si no es dentro de ese amparo. Lo que sucede con estas personas cuando, consciente o inconscientemente, deciden mandar al carajo esos mandatos familiares y buscar su propio camino y hacer lo que en su familia, en su árbol no se han atrevido a hacer o lo que nunca se ha hecho o lo que no se puede hacer o lo que sea, lo que le sucede a estas personas es que suelen ser expulsadas del clan. Es como, bueno, pues si no eres como nosotros, no perteneces a nuestra familia o a nuestro clan. Y desde ahí este término, este calificativo de oveja negra. ¿Por qué a mí me remueve? Porque al final, o sea, el juego no va de ser diferente ni de ser especial, ni de estar por encima del otro, ni de demostrarle al otro. El juego va de andar mi camino de alma, el juego va de regresar a mí. El juego va de reinstaurar el amor. Y cuando de verdad estoy en el juego de reinstaurar el amor, no necesito sentirme diferente, ni que mis acciones te dejen claro que se puede ser de otra manera y ni invitarte, ni siquiera invitarte a que tú lo hagas de otra manera. Fijaros que si pensamos en un rebaño, están las ovejas que normalmente son blancas y sí, puede estar la oveja negra. Pero, ¿y esto? A esto es a lo que voy. No deja de ser una oveja. No deja de ser una ovejita que necesita de un pastor y de un perro ovejero que le digan por dónde tiene que ir y cuándo tiene que comer. Con lo cual, es ser lo mismo, pero con un identificativo que solamente le sirve al ego. Con lo cual, le hace mucho daño al alma. Si de verdad andas el camino de tu alma, si de verdad te pones a jugar para reinstaurar el amor, no vas a ser una oveja negra. Vas a ser, y eso sí es que te quedas ahí con el rebaño, vas a ser el perro o pastor o vas a ser el pastor. Vas a ser el que tenga una visión diferente y no necesite ser guiado con esa etiqueta de pero yo soy diferente. Vas a ser alguien que tenga una mirada disociada y pueda ver el pasto y pueda ser consciente de cuándo se puede salir y cuándo no. Vas a ser consciente y desde ahí no vas a necesitar una identificación porque vas a estar comprometido con tu identidad. Este concepto, como tantos otros, nos pueden resonar porque estamos buscando ser diferentes, porque estamos buscando la diferenciación de nuestro árbol. Mientras de forma simultánea el ego se aterra porque en esa diferenciación se puede activar la soledad y la expulsión y el destierro del clan. Pero así, bueno, soy una oveja negra como otras ovejas negras que también han sido expulsadas y me han expulsado porque yo he hecho lo diferente. No sé si estoy consiguiendo transmitir que todo esto es un juego del ego. Si de verdad te comprometes con lo que has nacido para hacer, te la va a traer al pairo, la identificación que te quieran poner. No te va a interesar que el juego de verdad que no va de esto. Con todo mi amorcito este episodio se lo dedico a Alejandra, pero se lo dedico a todos aquellos que aún buscan ser diferentes, como si eso les hiciera más especiales o más dignos y sin darse cuenta aún que todos somos diferentes, todos somos especiales, todos estamos igual de perdidos, igual de heridos, igual de jodidos y todos, cada uno a nuestra forma, estamos de verdad intentando buscar el camino de retorno al hogar. Y para eso no me vale ser oveja, necesito ser pastor. Como siempre, te deseo que tengas un maravilloso y bendecido día. Gracias por escuchar. ¡Gracias!